Hola y bienvenidos a Cocina en tu Casa. Me vieron comiéndome la empanada antes de presentarles la receta. Y así es, hoy les traigo una empanada exquisita, la tradicional empanada chilena, hecha con todos sus ingredientes, no como la última que vieron en el canal, para que la puedan realizar en casa y probar esta exquisita receta para estas fechas tan especiales como es la próxima fiesta, las próximas fiestas patrias de nuestro país. Así que vamos con los ingredientes y pues posteriormente hago la receta. Bien, para comenzar con nuestra receta vamos a comenzar incorporando en un bol 3 tazas de harina, equivalentes aproximadamente a 700-750 gramos de harina, ¿vale? Vamos a hacer todas las medidas con medidas caseras para que puedan seguir la receta al pie de la letra. Una vez ya incorporadas estas 3 tazas de harina, vamos a incorporar 3 cucharadas superas grandes de margarina, que son alrededor de 150 gramos, ¿perfecto? Una vez ya dicho esto, vamos a comenzar a revolver con nuestras manos, mezclando la harina con la margarina, sin olvidar incorporar sal, la sal aproximadamente una cucharadita rasa de estas de té, incorporándola en la harina y comenzar a revolver, como ustedes ven en pantalla, en cámara acelerada, en un primer tiempo obtener un tipo de harinisca con la harina y la margarina, y enseguida incorporar agua poco a poco hasta que obtengamos una masa homogénea. Una vez ya realizado este procedimiento, obtendremos una bola tal cual como esta. Pero antes de continuar, vamos a pasar al pino. El pino es lo más importante de nuestra empanada, junto con la masa, por supuesto, sin desmerecerla. Y vamos a comenzar a cortar dos cebollas medianas en cubitos, ¿vale? No tan chicas, ya que la cebolla se reduce bastante al momento de llevar la cocción. Y pues, una vez ya esto preparado, pasaremos a cortar la carne de igual forma. Carne puede ser punta paleta o cualquier carne que pueda servir para hacerla cocida y que dé un sabor único a nuestra preparación, ¿vale? En este caso he ocupado posta rosada, si no me equivoco. Quedó bastante rica, muy blandita. Y pues, les recomiendo ocupar posta paleta en caso de que no puedan comprar la posta rosada, ¿vale? La cortaremos en cubitos y una vez ya listo esta preparación preliminar, vamos a pasar a lo que sería la realización del pino. En una sartén, dejamos calentar por un momento, incorporamos materia de grasa y vamos a agregar en un primer tiempo la cebolla. ¿Por qué? La cebolla es lo más duro de cocer, más difícil, toma más tiempo que la carne. Y pues, la dejaremos salteando 5 minutos aproximadamente. Una vez ya pasado este tiempo, vamos a incorporar una cucharadita de comino, una cucharadita de azúcar, esporvoreándola para evitar la acidez. Y vamos a incorporar también lo que sería una cucharadita de aliño completo, sin olvidar la famosa cuchara de ají color o paprika. Bien, dejaremos sofreír durante 5 minutitos más. Y pues, ya estaríamos listos para empezar a revolver, a mezclar y a preparar lo que sería incorporar la carne. Al momento de incorporar la carne, vamos a incorporar también el orégano, el ajo. Para ser verdad, he ocupado 3 cabecitas de ajo para esta cantidad de cebolla y carne. La carne vamos a necesitar 500 a 600 gramos, ¿vale? Es una receta bastante en proporciones pequeñas, pero que alcanza para fácilmente 8 a 10 empanadas, dependiendo el tamaño de cómo la hagan. Vale, incorporaremos la carne y la dejaremos cocer durante 15 minutos para asegurar la cocción de la carne y del pino. Aunque si quedase un poquito cruda, da lo mismo, porque después se termina de cocer igual en el horno. Pasando al siguiente punto, sería estirar nuestra masa. Vamos a hacer las bolitas más pequeñas para poder irlas estirando una a una y así evitar enfriar tanto la masa, ya que al amasarla mucho, esta se endurece y después cuesta mucho más tener que amasarla. Incorporaremos un poco de harina en el plan de trabajo para que esta se pueda estirar fácilmente y no se quede pegada tan bien, dándole un grosor de aproximadamente 0,5 centímetros. El grosor estimado, que es conveniente para mí, no se rompe y queda bastante gruesa. Bien, una vez ya estirada, vamos a asegurarnos de poner un poquito de harina de nuevo debajo de la masa estirada y comenzaremos a rellenar. Primero empezamos por el pino y enseguida comenzaremos a incorporar el resto. Aceitunas, pasas, huevo. El pino, ¿por qué se incorpora primero? Porque nos va a permitir que los ingredientes restantes se puedan mantener firmes sin que estos se escapen. Con la ayuda de agua o clara de huevo, cualquiera de las dos sirve, van a comenzar a incorporarlo en el borde del círculo y así permitiremos que la masa se pegue de forma sólida y esta no provoque que el jugo de la carne se salga del interior y haga que nuestras empanadas se peguen en el horno. Es muy importante cerrarlas bien de esta manera para evitar que el jugo haga una catástrofe en el horno ya que el jugo también ayuda a que estire mucho humo al momento de cocerlas y pues a que las empanadas se queden pegadas. Por la humedad y el calor, ustedes conocerán, esto genera que la masa se pegue y se nos rompan. Con la ayuda de un cuchillo le sacaremos el borde restante, siempre dejando un pequeño margen desde donde se forma la guatita hasta el borde exterior para poder terminar de doblarlas por última vez. Las haré de forma rectangular, aproximadamente. Ya, como ustedes verán a continuación, incorporaremos agua o clara de huevo, como he dicho anteriormente, y esto hará que se peguen definitivamente. Comenzando por el lado izquierdo-derecho, poco importa. Vamos a comenzar a doblarlas hacia adentro y a apretarlas con nuestros dedos asegurando que estas queden bien pegadas. Una vez que ya hayas hecho este procedimiento con toda la masa y hayas acabado tu pino, pasaremos a la etapa siguiente. Una vez todas las empanadas ya armadas, vamos a pintarlas con yema de huevo. Les recomiendo simplemente ocupar la yema, ya que la clara hace que se diluya mucho y estas queden un poquito pálidas. En este caso he ocupado dos yemas de huevo con una clara y me han quedado bastante bien en el color. No olvidarán de hacerle un hoyo con montadientes o palito de fósforo para que el aire que se genera al interior pueda salir por arriba, por la superficie. Muy importante a tener en cuenta. Una vez que pasados los 15 minutos, obtendremos las empanadas que ustedes ven en pantalla. Y bien, ¿cómo han podido ver? Una receta que requiere un poco de tiempo, el esquilado de la masa, preparar un pino, preparar la masa igual. Son cosas que son fáciles de preparar, pero si tienes los utensilios correspondientes, las máquinas, si es que tienes, puedes ayudarte de estos. Sigue pie a pie cada detalle que te doy, cada ingrediente, cada tip, porque te va a servir mucho. Recieta tradicional, 100% casera, proveniente de la ciudad de San Carlos del Sur de Chile. Una receta que no te puede ser indiferente en estas fiestas padres, así que te invito a realizarla en casa. Sácalo una foto y mándalelas. Vamos a proceder a probarla para ver qué tan me ha quedado, como pueden ver, bastante doradita. Y pues vamos a ver qué tan buenas quedaron. Vamos a sacar la masa. Quedó exquisito, pero riquísimas. Quedaron los sabores justos y precisos, bien mezclados, no domina tanto el comino, tampoco el orégano. Te invito realmente a seguirla tal cual como la he realizado en este video. Para estas fiestas patrias, a suscribirte al canal, seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, así como también en la cajita de comentarios dejar cualquier duda o consulta que tengas con respecto a la receta u otra en el canal. Nos vemos en una próxima receta, en una próxima ocasión, con más cocina en tu casa. Feliz fiestas patrias y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.